Esta temporada del muchachón al rescate Hay días en los que digo, oye, no me gusta mi cabello Mamá solo quería que me lo corte Tengo como una especie de amor odio en mi cabello Ay, ¿por qué no te cortas el cabello yo? Si te lo cortas así, te quitas la barba, te vas a ver como galán de telenovela para mi hija Señora no huele o está mormada Donde mis muchachones nos encontrarán sus historias y experiencias con el cabello largo Muchas veces me ha preguntado sobre mis preferencias sexuales Al dejarme el cabello largo dice que es cosa de niñas Donde junto con un experto les ayudaremos a tener su mejor cabello largo posible Siempre que te vas a dejar crecer el cabello Tienes que tener en mente la paciencia, la lana que le vas a invertir Aprendí muchísimo Aprendí a cómo tratar mi cabello Te rescatamos el día de hoy, Don Pepe y yo Entonces, ¿me dejas en mis manos tu look? Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y estoy más emocionado que nunca Porque ya están viendo ustedes el tráiler de la primera temporada de Muchachos en el Rescate Que es este reality show que he creado para poder ayudarlos a muchos más de ustedes Más de cerca donde con mis muchachones los estuve ayudando en su cabello a mejorarlo Cortes de cabello con Don Pepe Así que este martes 7 de diciembre a las 6 de la tarde Aquí en mi canal ustedes van a tener el estreno y todos los martes van a tener un nuevo episodio Y si tú te haces miembro del canal vas a poder ver todos los capítulos antes que nadie Así que si tú quieres ver los capítulos antes que nadie puedes ir ahorita En el botón que dice acá abajo miembros del canal y te haces miembro Y ahí vas a poder ver todos los capítulos antes que nadie Si tú eres un muchachón ahí hay diferentes niveles para cada uno de los muchachones Donde tú podrás tener contenido completamente exclusivo Además de que también tendrás fotografías y el detrás de cámaras Que solamente los miembros del canal van a poder ver en este nuevo reality show Y esperemos me apoyen muchísimo compartiendo esta primera temporada para poder hacer una segunda temporada Para que así más muchachones ustedes tú que estás viendo esto podría salir en la segunda temporada Y salir en uno de mis canales conocerme y ayudarte yo a tener tu mejor cabello largo posible Y sin más que decir pues estoy reaccionando al reto muchachón Donde voy a estar reaccionando a sus fotografías que ustedes me etiquetaron Y que ustedes utilizaron el hashtag reto muchachón en sus fotografías en Instagram Y saben que ustedes pueden utilizarlo cuantas veces quieran en todas las fotografías Y yo así poder reaccionar a ellas en estos videos aquí en mi canal Así que si yo no he reaccionado a tu fotografía, a tu cabello y no has tenido mis consejos Porque yo ya tuve el cabello largo y ya lo estoy dejando crecer también Es momento de que utilices en todas tus fotografías el hashtag reto muchachón Para que así yo pueda tener mayor oportunidad de ver tu fotografía en uno de mis próximos videos Pero sin más que decir vamos al celular, vamos a Instagram y vamos al hashtag reto muchachón Ay por cierto no olviden seguirme en Instagram eh Porque muchos de ustedes utilizan el hashtag reto muchachón Y no me siguen y el que me sigan son puntos extras para que yo pueda reaccionar a sus fotografías Porque si yo veo que no me siguen, eso es hacer trampa Y pues ya estoy aquí en el hashtag reto muchachón Voy a estar viendo en esta ocasión las fotografías recientes Aquí estamos en destacados y voy a ver este reel Nada más porque me aparece aquí en destacados y me llama muchísimo la atención Y aparte al lado estoy viendo las fotografías como screenshots quizás del video Dice un año dejándome la greña larga Al parecer eres un muchachón de cabello ondulado y sinceramente se te ve increíble Me encanta el estilo Creo que adorna muy bien el cabello al lado de tu rostro Eres de rostro delgado, eres de un rostro tipo triangular Podríamos decirlo, aquí vemos como al final tu rostro se ve algo triangular Y considero que se te ve muy bien el cabello Porque hace ver a tu rostro como enmarcado, lo hace ver perfecto Además que el tipo de cabello ondulado creo que te queda perfecto Lo has llevado al parecer en este video por lo que puedo ver Lo has llevado muy bien, entonces se te ve increíble Creo que has sabido como cuidarlo, se te ve wow Muy muy bien y un año dejándote crecer el cabello Sin duda alguna creo que es un look que te queda completamente a ti Ahora si, vamonos con los recientes para reaccionar a mis muchachones Que pues últimamente han subido sus fotografías Y este muchachón la acaba de subir ahorita Acabo de subir yo una historia a mi Instagram Y dije suban sus fotografías, utilicen el hashtag Y creo que este muchachón lo hizo Me sigue, así que ya sabes muchachón, sígueme en Instagram Para que tú sepas exactamente el momento en que tienes que subir la fotografía Para yo poder reaccionar a ella Aquí vemos que es Alejandro Reyes Y mira, no lo dije antes Pero ya que me estoy metiendo aquí a tu Instagram Puedo darme cuenta que eres de cabello rizado Y mira, en la fotografía que me etiquetaste yo dije Pensé, se le ve el cabello como que si fuera de cabello rizado Pero se lo aplanchó, se hizo un permanente, se hizo un alaciado permanente Luego en esta otra fotografía puedo ver también ese tipo de planchado Como que se ve muy tieso el cabello Y ya conforme veo ya esta fotografía a color También puedo ver que se ve un poco más seco el cabello Y bueno, aquí pareciera que es el día que te hicieron el tratamiento Veo que me estás etiquetando también en esta fotografía En este video principalmente Aquí parece que es el día que te hicieron el tratamiento Lo que sucede con este tipo de tratamientos Cuando son de cabello rizado Y se lo planchan, se hacen un alaciado permanente Pues lo que pasa es que el día que sales Suele verse bien porque te ponen muchas cremas Muchos tratamientos, muchas cosas en ese mero día Pero cuando eres de cabello rizado Y luego te lo planchas Debes de tener extremo, extremo, extremo cuidado Con la hidratación y con la humectación Y con los aceites y con las cremas y con todo eso ¿Por qué? Porque cuando somos de cabello rizado Ya lo sabemos porque se los he dicho en varios videos El cabello rizado tiende a ser mucho más seco que un cabello lacio Por lo tanto, al momento en que nosotros hacemos un planchado O un alaciado permanente Lo que sucede es que el cabello se encuentra seco completamente No está tan hidratado como podría ser un cabello de alguien lacio Por lo tanto, debemos de tener mucho más cuidado En estarlo hidratando y cuidando todo el tiempo Después de que nos hacemos este tipo de tratamientos Para que el cabello no se vea muy seco Y pues nuestro planchado o nuestro alaciado permanente Se pueda ver bien Si no hacemos esto todos los días Con un día que se te pase Tu cabello no va a estar completamente hidratado Humectado o con el brillo que tú quieres Y al contrario, también va a ganar muchísimo volumen Y hablando del volumen Es otra de las cosas que también Las personas que se planchan el cabello Y son de cabello muy rizado Pues tienden a tener mucho más volumen Que una persona que es naturalmente cabello lacio Y sucede el tipo de cosas Como en esta fotografía Que vemos que tienes como mucho volumen alrededor Igual aquí podemos ver como tienes muchísimo volumen Alrededor de tu cabello Y esto sucede Porque como les digo Las personas de cabello rizado Tienden a tener mucho más volumen Que alguien lacio por así decirlo Porque los mismos rizos son muy voluminosos Entonces también al momento en que te haces un planchado O un alaciado permanente Mi recomendación es que le quites volumen a tu cabello Porque estás haciendo que tenga el cabello lacio Con el volumen del cabello rizado Y muy pocas veces eso tiende a verse bien Otro punto también es que cuando te haces un planchado O un alaciado permanente Debes de considerar hacerte un corte de cabello Que vaya con el nuevo estilo o forma que tiene tu cabello Si eres rizado Normalmente se adapta un corte de cabello Para cabello rizado que se está dejando crecer O que lo tienes largo Pero cuando eres de cabello lacio No puedes mantener el mismo corte Que tenías cuando eras de cabello rizado Porque ahora tiene una nueva forma tu cabello Por lo tanto También debes de considerar hacerle ese ajuste a tu cabello Entonces muchachón Alejandro Paz Mi recomendación para ti es Ten extremo cuidado ahorita Con el brillo Con la hidratación Con los aceites Con las cremas Con el shampoo Con absolutamente todo Para evitar que se te vea el cabello de esta forma Que parece que tienes mucho volumen aquí Pero que también se ve seco Y hablando del volumen Pues adapta un corte de cabello Que vaya más con el nuevo estilo que estás teniendo Ya sea que lo acomodes de un lado o del otro O si lo quieres llevar de esa forma Simplemente quítale el volumen Tal vez no tengas que adaptar un nuevo corte Si tú lo quieres llevar como un parejo Un largo parejo Un largo tipo metalero Por así decirlo No hay que adaptar nada Simplemente hay que disminuir el volumen un poco Y tener cuidado también con la hidratación Y más porque este tipo de tratamientos Cuando son planchados permanentes O laseados permanentes Se tienen que estar dando una pasada Casi casi todos los días con la plancha Pues se está maltratando y secando Y quemando más constantemente el cabello Pues miren Aquí podemos ver el cabello De este muchachón Alejandro Paz Como lo tenía rizado Hermoso Yo siempre les he dicho Cada quien puede hacer con su cabello Lo que quiera Y puede tomar mi consejo Pero siempre les he dado mi recomendación Que si son de cabello rizado No se hagan un planchado permanente No se hagan nada, nada en el cabello Y al contrario Ayuden a que su cabello Y sus rizos naturales Tengan una mejor forma Tengan una mejor hidratación Y se vean mucho, mucho mejor Pero no hagan un planchado permanente No hagan un laseado permanente Porque el cabello rizado es hermoso Si suele ser un poco más complicado Que el cabello laseo Pero el momento en que Hacemos un planchado permanente Con el paso del tiempo Vamos a hacer que nuestros rizos Porque el planchado permanente Es por unos 3, 4 meses Simplemente en lo que te vuelve a salir la raíz Pero en lo que sucede Es que cuando ya decimos Ya no quiero tener el planchado permanente Ya quiero que mis rizos vuelvan a la normalidad Se vuelve mucho más complicado Tratar de mantener los rizos Que tenías antes Porque ya perdieron su forma natural Por así decirlo Por el tratamiento que te acabas de hacer Entonces es mucho más complicado Después de un tratamiento como este Tener la forma natural de tus rizos Salvo que te rapes Y te dejes crecer el cabello de nuevo Pero si que estás dejando crecer el cabello Pues y lo tienes ya largo Como es el caso de Alejandro Paz Pues si es un poco más complicado Entonces mi recomendación Si eres de cabello rizado No te hagas un planchado permanente Y en caso dado De que te lo quieres hacer Ve preparando tu cabello Para ese momento Con aceites Con acondicionadores Con hidratantes Con tratamientos Con cremas Con mascarilla Para que al momento En que te hayas hecho El planchado permanente No esté tan seco tu cabello Y por lo tanto Se puede ver mucho mejor Y recuerda Todas las demás recomendaciones Seguir cuidándolo Y hacer quizás Un ajuste por ahí En el corte de cabello Entonces muchachón Alejandro Paz Simplemente son esas Mis recomendaciones Mis puntos de vista En base a las fotografías Que estoy viendo aquí De tu cabello De ahí en fuera Creo que tienes Muy buen largo Solamente es cuestión De pulir Y tratar mucho mejor Tu cabello Aquí tenemos Otro muchachón Que al parecer Tiene el Oh my god Que sorpresa Me he llevado En este momento No me lo esperaba No era algo Que yo estuviera Wow 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 Que melena Wow 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 Y aquí tiene la descripción Melena de león De hecho Wow No me lo esperaba Yo dije Este muchachón Tiene el cabello Apenas aquí A la altura Pues de sus ojos Aparentemente Se ve como que aquí Y si se ve como que Acá atrás el cabello Pero jamás imaginé Que tuviera Tanto 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 cabello Wow Creo que se ve muy bien La forma En la que estás llevando El cabello Nada más observación Si así es como tú lo quieres La forma de adelante Si se ve más Corta Que la parte de atrás Entonces si así es Como tú lo quieres llevar Perfecto Creo que se te ve increíble También el cabello Creo que lo has cuidado Muy bien Se ven muy bien las puntas Se ve muy bien la forma Creo y considero yo Que nada más es cuestión De recortar un poquito Lo que es la parte De hasta atrás Para que todo vaya En conjunto Y dándole forma Perfecta A tu rostro Y a tu cabello Porque si vemos La parte de aquí enfrente Un poco más corta La parte del medio Muy buena forma Pero la parte de hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Ya prácticamente los cabellitos Pues el cabello Que ya está aquí llegando Prácticamente Si se ve como que está Un poco más largo Por ejemplo Aquí al principio Puedo ver Como tu rostro Se ve armonioso Con el corte Que parece que tienes En ese momento Hasta que empiezas A mover tu cabello Se empieza a ver Ya la parte De hasta atrás De aquí Y ya pierde La forma Que aparentemente Tenía tu rostro Entonces Mi recomendación Solamente es Darle una limpiadita Un recortadita A las puntillas O bueno Al cabello de atrás No a las puntas Pero sí Para que vaya todo En perfecta armonía De adelante Hacia atrás Que todo el cabello Si lo quieres tener corto De aquí adelante Pero medio largo De aquí Y un poco más largo De atrás Que todo vaya En perfecta armonía Y no sea una parte Más larga Que la otra Y la otra Muchisísimo Más larga Porque la parte de atrás Se ve Muchisísimo Más larga De ahí en fuera Creo que lo tienes Bien cuidado Bien hidratado Las puntas Se ven muy bien Y tu nombre Es muchachón Ricardo Y Ricardo Acabo de darme cuenta Que me haces trampa Porque no me estás siguiendo Pero ya reaccioné A tu cabello Así que Espero que me estés siguiendo Próximamente muchachón Porque recuerden Yo solamente reacciono A aquellos muchachones Que son muchachones De verdad Y que me siguen De verdad Si no Pero bueno En esta ocasión Hiciste trampa Además que tu cabello Me impresionó muchísimo Y creo que Nada más esos puntos Y de ahí en fuera Síguelo dejando crecer Y vas a ver Cómo se te va a ver Increíble Aquí me está brincando Una fotografía Así De que Muchísimo Y es la fotografía De este muchachón Que se llama Soy Santi Y dice Me siento feliz Por este proceso Los resultados Me están fascinando Y wow Yo estoy Wow Esto es a lo que me refiero Muchachones Cuando tienen el cabello Rizado Su cabello Si lo saben cuidar Y lo han mantenido Muy bien Durante todo ese tiempo Se ve increíble Y vean Este cabello De este muchachón Se ve hermoso Hermoso Solamente hay pequeños Cabellitos por ahí Que es frizz Completamente natural El cabello rizado Es Tiene mucho frizz De forma natural Se puede controlar Sí Es un poco de trabajo Hacerlo Pero sí se puede controlar Con algunos cuantos productos Para peinar Que sin duda alguna Ya lo estás utilizando Porque el cabello Para tener ese Hermoso cabello Rizado Wow Y vean Otra fotografía Aquí podemos ver Cómo se le ve Ya el rostro Cómo lleva Ya el cabello Bien largo Ya podemos ver Que su cabello Y sus rizos Ya pasan Su barbilla Nada más que pues Como es rizado Pero de ahí en fuera Wow Mi muchachón Tienes un cabello Hermoso Hermoso Santiago Navarro Sigue dejándolo crecer Síguelo cuidando Como lo estás haciendo Porque sin duda alguna Tienes un increíble cabello Y creo que va perfectamente El estilo que estás teniendo Con tu rostro También creo que lo has cuidado Muy bien Esa barba con el cabello largo Siempre les he dicho Que la barba con cabello largo Se ve increíble Entonces Sigue haciendo lo que estás haciendo Vamos a darle like A este muchachón Porque sin duda alguna Tiene un cabello Que me ha sorprendido Y aquí tenemos otro muchachón Vamos a darle like Que es Joseph Y también al parecer Es de cabello Aquí vamos a ver Que ya es de cabello Más rizado Que ondulado Rockstar O sea Rockstar es Pero parece como muy rockstar El muchachón Vamos a meternos A otra de sus fotografías Aquí está El que harle un poquito Se ve bien Al parecer En estas fotografías Tu cabello Se me hace que Que lo has llevado muy bien Además que la forma Que le has dado a tu cabello Creo que va muy bien Con tu tipo de rostro Ha sido armonioso Con el resto Creo que lo largo En una parte Y en la otra Van perfectos De la mano No se ve una parte Más larga que la otra Simplemente se ve muy Muy bien Y si Sin duda alguna Aquí podemos ver Que eres de cabello rizado Tienes esos rizos Hermosos Que a mi me encantan Solamente Como detalle Veo mucho frizz Como les digo El cabello rizado Tiene frizz De forma natural Pero 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 En tu caso Si podemos ver Que tienes mucho Mucho más frizz Quizás Por ahí te falta Un extra Cuidadito Puede ser En el shampoo Puede ser En el acondicionador Puede ser En el aceite Que estás utilizando O si no estás utilizando Utilizarlo En la crema Para peinar Que sea especialmente Para rizos Creo que es la única Cuestión que puedo ver Más que el muchachón Anterior Entonces a cuidar Ese pequeñito 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 Detallito Y para mis muchachones Que son de cabello Rizado Les voy a compartir Un pequeño tip Utilicen Una cosa Del tamaño No sé De su dedo Índice O sea Aquí esto La puntita Como quien dice Nada más De gel En su cabello Ojo Gel sin alcohol Muy importante Pero utilicen Una cosita de nada Lo esparcen en sus manos Quizás con las manos Un poquito húmedas Y después lo esparcen En su cabello En sus rizos Los levantan Y lo pueden esparcir Todo muy bien Esto les va a ayudar A reducir El frizz Muchísimo Entonces Ojito Aquí pueden utilizar Si no quieren El gel La espuma Para peinar Pero funciona Mucho mejor El gel Que la espuma El gel Les va a ayudar A mantener Más esos rizos A que no tengan Tanto frizz Y que se les ve Increíble De ahí en fuera Creo que está muy bien Y recuerden Poquito 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 Gel Porque eso hace Que su cabello Siga teniendo movimiento Y siga estando De forma natural Sus rizos Y no se vea Todo ahí Acartonado Con muchísimo Producto No Simplemente Poquito Hacen sus rutinas Normales Sus shampoo Su condicionador Sus aceites Sus cremas Para peinar Todo Y al final Como detalle Así como las cerezas En el pastel Un poquito de gel No le hacen daño A nadie Aquí tenemos A el muchachón Kencho Ávila Y nos etiqueta En su fotografía Quisiera saber Cuántos meses Llevas muchachón Podríamos calcularle Que quizás Unos Seis meses Podríamos decir Que llevas De tener Tu cabello Dejándolo crecer Creo que vas bien Creo que se te ve bien El cabello Me gustaría poder ver Más fotografías Muchachón Pero en otras Otra es una gorra Un gorro Que está bien Porque eso nos ayuda A que no nos veamos Tan mal En el proceso De crecimiento Más cuando estamos En las etapas En las etapas Incómodas Como podría ser Tu caso Que estás atravesando Aunque creo Que ya la libraste En esta fotografía Podemos ver Que quizás Ya estás Un poco más Del otro lado De lo que es La etapa incómoda Pero de ahí en fuera Creo que vas bien Solamente muchachones Por favor Si me van a etiquetar En las próximas fotografías Del reto muchachón Que sean un poquito Más claras Que sean a color De esta forma Yo puedo analizar Un poquito más Su fotografía De lo contrario Cuando son en blanco Y negro No puedo darme mucha idea Cuando están un poco Borrosas Entonces Así yo puedo Hacerles un poquito Más de zoom A las fotografías Y poder ver Mucho mejor Y pues bueno muchachones Esos son todos Los que voy a estar Reaccionando El día de hoy Y no crean No crean Me faltan muchos más Obviamente Obvio faltan Muchísimos más De ustedes muchachones Que estoy viendo Ahorita que siguen Subiendo sus fotografías Que siguen utilizando El hashtag Y que obviamente Abajo quedaron Muchos más muchachones Que tengo que estar Reaccionando a ellos Para poder brindarles Los consejos Que tengo para darles Pero Pero pues Obviamente Vamos a seguir Haciendo más Esta sección Quizás Ahorita con lo de Muchachón al rescate Vaya a estar haciendo Una vez a la semana El reaccionando al rato Muchachón Quizás podría ser Y si no Por lo menos Hacerlo dos veces al mes Cada 15 días Estar haciendo esta sección Para que así tengan Más oportunidad De salir Todos aquellos muchachones Que por ahí andan Que no he salido Yo no estoy Yo no estoy Otra vez Otra vez Vamos Calma Calma Entre más suban Ya saben que más oportunidades Tienen de que yo los pueda ver Porque entre más fotografías Pues más fotos Puedo yo estar viendo Ahí con el hashtag Reto muchachones Solamente recuerden Fotos claras Fotos a color Para que así yo pueda Hacerle zoom Para que así yo pueda Ver y analizar Mucho mejor su cabello Y poder brindarles Más consejos Así que ya sabes Sígueme en Instagram También Porque por ahí Vi un tramposillo Que no me sigue en Instagram Pero que aún así Su cabello se ve increíble Y aparte de todo Me sorprendió Con esa melena Y ese movimiento Ya le di también mis consejos A este muchachón Porque Pues si tú no me sigues en Instagram Tienes menos posibilidades De que yo reaccione Porque si yo me meto Y veo que no me está siguiendo Digo Este no es un muchachón Este no es un muchachón De hueso colorado Entonces si tú quieres ser Parte de esta familia De muchachones De hueso colorado Sígueme en Instagram Dale like a todas mis fotografías Comenten todas mis fotografías Y de esa forma Vas a tener mayor oportunidad De salir en uno De mis próximos videos De reaccionando al reto muchachón No olvides suscribirte Porque eso es muy importante También en esta familia De muchachones Estamos creciendo Pero como la espuma Estamos subiendo Así que Compártelo este canal A más amigos Comparte este video Si es que saliste En este video Compártelo en tus redes sociales Para que así Todos puedan verte Y que estás en el canal De JM Montaño Y también No olvides dar like A este video Si te gusta la sección De reaccionando al reto muchachón Para yo poder crearte más Vas más ¿Cuánto nos vamos a poner de meta? 3 mil likes Vamos por 3 mil likes ¿Qué les parece En este video? Para que yo siga haciéndolo Por lo menos Una vez a la semana Si ustedes quieren Una vez a la semana Un video Este video De reaccionando al reto muchachón Tiene que llegar A 3 mil likes Así que Ve y dale En este momento Y no te pierdas Este martes 7 de diciembre Muchachón al rescate Voy a poder rescatar A muchísimos más muchachones Y más cabelleras de muchachones Así que Denle mucho apoyo A este video A el canal Pero sobre todo A muchachón al rescate Compártelo en todas Sus redes sociales Con sus amigos Para que así Pues yo pueda hacer Una segunda temporada Que ustedes quieran Y también Ustedes puedan salir En esos videos Ustedes y yo Nos podamos conocer Frente a frente Pueda yo analizar Tu cabello Frente a frente Y poder reaccionar A él Y darte mis mejores consejos Junto con Don Pepe Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck ¡Gracias! ¡Gracias!